El balance de su cuenta de cheques es 32.942.820 dólares por dos de octavo. El bueno es el grande y más grande es el bueno. No cojas envidia por el éxito ajeno, no bailo. Si quieren problemas pues tráelo. Donde te pilles te volcamos la onda bailo. Es de los 19, lo cojo a 19, blanca nieve. Me tiene 5 y 3 quien lo mueve. Me dicen las ganancias sin perder la elegancia. Sentados mientras yo suelto esta sustancia. Es notorio sin mudarme el territorio. No hay caso en los fumas de laboratorio. Pescao, tumba la movida y voy a escao. Ni ronque de mujeres, te sopa lo tameao. Yo no corro con Fecky en la MDX. Yo becky te pillo y te pongo la equi en location. Ustedes de L.M. con discretion que no estamos en los juegos de Playstation. Hey, príncipe. Combo club, yo no salgo si no ando con la club. De noche y de día activo flow black box. Si no frena el pico le metemos top con la Robocop. Combo club, yo no salgo si no ando con la club. De noche y de día activo flow black box. Si no frena el pico le metemos top con la Robocop. Tómeme a la brujería que me tienen tras de las cortinas. Pone mi foto y tira un sangre de gallina. La gata de ustedes todas en mi piscina. Soy la mina, el yate es la marina. Le digo el cruce, papi apeate la yuce. Yo la voto a la primera que la use. Capullo, han visto como los destruyo. Mi combo está muy poderoso pa'l tuyo. Yo mando y no me monto, millonario por tonto. Mientras te desmantelan yo estoy por to' ronto. Viajando, primera clase y no es en delta. Los negritos ya te hicieron la huelga y viro de vuelta. No sé nada, cabrón, soy turista. Un role es role y el invicta es invicta. Hay niveles, tú compras gramos, yo las L. Sigo con la vía de los pasteles, el príncipe. Combo, yo no salgo si no ando con la block. De noche y de día tivo flow black box. Si no frena el pico le metemos top. Con la Robocop. Combo, yo no salgo si no ando con la block. De noche y de día tivo flow black box. Si no frena el pico le metemos top. Con la Robocop. En la oficina está Jaime y en la calle Jaimito. Son mitos, no crean todo lo que estén pintos. Yo no soy millonario, ni tengo un imperio. Yo soy billonario, el dueño del cementerio. La araña, el espejo que nunca se empaña. En PR, lo que repula el flow de Juanja. Taquillas de ganja, cuatriple funda. A estas alturas no va a haber quien me hunda. Treinta cubanas, quince relojes despojes. No crean en los santos después que los recoge. Impre he visto el estilo más cabrón que han visto. Y mi alma no es mía, siempre ha sido de Cristo. Vivo en otro plano, súper liviano. Mi hermano, no agarre el sartén con la mano. Que el que juega con fuego termine en ceniza. La vida nadie la garantiza. Blanca ni. Combo Glob, yo no salgo si no ando con la Glob. De noche y de día activo Flow Black Cop. Si no frena el pico le metemos top con la Robocop. Combo Glob, yo no salgo si no ando con la Glob. De noche y de día activo Flow Black Cop. Si no frena el pico le metemos top con la Robocop. Y esto es Tony For Hour en la carroza, papi. El cerebro, bla, 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 bla. No hay que roncar. Un punchline encima del otro, encima del otro, encima del otro. El príncipe, insuperable. Labia. Que tú seas que esto es Rockwella, que no hay que decir mucho, papi. Esta es la liga mía sola.